Yo llegué a la dirección que tú me diste Como un laco por tu nombre preguntaba Y la puerta sin cesar ella la tocaba Era linda por tu amor desesperada Vámonos Yo llegué a la dirección que tú me diste Como un laco por tu nombre preguntaba Y la puerta sin cesar ella la tocaba Era linda por tu amor desesperada A un cariño para el compadre Edwin Valdés En Nueva York Yo llegué a tu puerta la encontré cerrada Yo llegué a tu puerta la encontré cerrada Como no me abriste Edwin Valdaba Como no me abriste Edwin Valdaba Edwin Valdaba Edwin Valdaba Edwin Valdaba Edwin Valdaba A que tú inventes, pocho Ahí Oye nerelita, ¿y a dónde tú estabas? Oye nerelita, ¿y a dónde tú estabas? ¿Cómo no me abriste? Era un pila al daba ¿Cómo no me abriste? Era un pila al daba Era un pibinera Era un pila al daba Era un pibinera Era un pila al daba Díselo, díselo acordeoncito El que no machaca Era un pila al daba Profelito Tavera Escucha, escucha El acordeón de Cupido Ay Como a medianoche yo sí te buscaba Como a medianoche yo sí te buscaba Como a medianoche yo sí te buscaba Con esa cochita Para el comandante Felo Abreu De tierra adentro ¡Ah!